Llanachek se sube ya a su carrieta, se ajusta a los estribos Cortan las riendas y nos vamos, se da la salida a la cuarta carrera del premio caporal 2000 metros, la distancia, 9 participantes en pista, recordemos que eran 10 No corre fuerte, retirado el número 2, Don Fernando Asepone en punta El número 1 de su carrieta, con prisas, no da margen de confianza, no de tregua Primera posición para el número 1 de su carrieta, segundo el número 3, dos tumbos Junto al vemos el número 5 de Notario, detrás de ellos al acecho Duendecillo Vemos también a Cascabel, a Next to Me y en las últimas plazas a Novgorod Y el número 10 a Bonferri, que es quien cierra el grupo de participantes Se reagrupan, ahí van en grupo todos, girando la curva de la cuesta de desperdices Se va ralentizando la carrera, bueno, ahora ha puesto un paso, paso con freno Se ralentiza la carrera, primera posición para el número 1 de su carrieta Le siguen tímidamente dejando de hacer, nadie quiere coger la responsabilidad de tomar la punta Le siguen dos tumbos, le sigue también el número 5 de Notario Por fuera va progresando el número 7 de Next to Me, más por el exterior Viene el número 8 de Novgorod por el interior Duendecillo que toma la grupa al puntero, que se sitúa bien tapadito Y al acecho en la segunda plaza por los palos, más atrás Vemos al número 4 de Colinca y cerrando el grupo continúa el número 10 a Bonferri Van a entrar en la curva del pardo, lo hacen ahora, comienzan a girar Primero el número 1 de su carrieta Segunda posición para Notario, junto a el Duendecillo Por fuera dos tumbos, más abierto Next to Me, le quiere seguir Y lo hace, lo intenta el número 8 de Novgorod Por detrás el número 6 de Cascabel Y en las últimas plazas, el número 4 de Colinca y el número 10 a Bonferri Se presenta en la recta final Su carrieta en punta, su carrieta por los palos Primero es su carrieta, segundo Notario Quiere rematar, no tiene sitio Duendecillo Tendrá que salir de ahí, está totalmente encerrado, enjaulado Encuentra hueco por la calle 1 Quiere venir por la calle 1 de Duendecillo, le cuesta Aguanta su carrieta, por todo el exterior remata con potencia El número 7 de Cascabel, pasa al frente Cascabel Primero el número 6 de Cascabel Segundo su carrieta, tercera posición Para Notario, va a ganar, gana Ganó El número 6 de Cascabel La segunda plaza fotografiante El número 1 de su carrieta y el 5 de Notario Magnífico remate En el número 6 Cascabel, segundo favorito en taquillas Confirmó esa confianza que otorgaban en él Los apostantes, el público hoy de la zarzuela Rematando por todo el exterior, viniendo de finales Consiguió el triunfo el jockey Oscar Ortiz de Urbina Con Cascabel de la cuadra Samalasa Triunfo para la cuadra equipo 38 Quinta victoria para Cascabel Y ya saben Para la loto tour Hay que apuntar al número 6 Para poder optar a ese premio de 1.245.000 euros que hay de bote Ahí tenemos a Oscar Ortiz de Urbina Después de ganar esta cuarta carrera Con buen remate Tenemos ahí por el exterior Viene el ganador con la gorra negra Al frente parecía que se iba a hacer fuerte el duro Sucarrieta después de toda la carrera en punta Al final le disputa esa segunda posición notario Sucarrieta notario, Sucarrieta notario Y finalmente vamos a ver que dice el juego de llegada A quien le otorga esa segunda plaza O sea el número 1 de Sucarrieta Que finalmente así es 6-1-5-3 Ganó el número 6 Cascabel Segundo el número 1 Sucarrieta Tercero el número 5 notario Cuarto el número 3 Dos tumbos Repetición con la toma frontal Sucarrieta de verde y gorra roja Por la calle 2 Se hizo fuerte Notario vino sobre él Y por fuera apareció Los últimos 100 metros Con potencia Cascabel Con cambio de ritmo Y le sobrepasó Marcando al final Una ventaja en meta De casi dos cuerpos de ventaja Viniendo de finales Sorprendiendo Al final Ya ya a las puertas Del poste de meta Como nos gusta a los yokis Apurar y ganar al final Aquí tenemos a todos Magnífica imagen Braceando Arreando Metiendo la cabeza Metiendo las rodillas En la espalda del caballo Y arreando Y si hace falta Sacando el lápigo Que por eso está Para utilizarlo Si hace falta Ahí regresa Cascabel Junto a él Dos tumbos Que finalmente Ocupó la cuarta plaza Los dos favoritos Son taquillas El público no fue desencaminado Primero y cuarto Y este es el orden Provisional De llegada De esta cuarta carrera Premio caporal Ganó el número 6 Cascabel Con la monta De Oscar Ortiz de Urbina Segundo número 1 Su carrieta Por corta cabeza Con la monta De Boca y Anachek Tercero 5 Notario Con la monta De el portugués Ricardo Sousa Siendo cuarto El número 3 Dos tumbos Y el jokey Borja Fallos